Ahora seguimos teniendo niebla, aunque el sol empieza a ganar despacito, eh. 15 grados, 9 décimos la temperatura. Buenos Aires está así, porque la niebla volvió. Venimos enseguida con más información. Cuando yo tenía 10 años, mi mamá tuvo un accidente y quedó como usted. Ahora entiendo por qué te enoja. No me enoja, me indigna. Discutan sus posturas. Que no te enigmaste a conocerlo acá, ni te la pasaste protestando, Inés. No, todos. Por favor, a vos nadie te doy la gente en tierra, así que calles. Luchan por sus ideales. Nunca más me trates como si yo fuera tu empleada, porque no lo soy. Mi opinión siempre cuenta. Y sufren sus victorias. Se revocó la declaración de Isaac. Lo hicimos. Social. No quiero que se muestre. Bueno, no, mi amor. Esta noche a las 22.30 por Canal 13. Siempre está ávido de hechos importantes que tienen que ver con, por ejemplo, la odisea de Ingrid Betancourt. Por supuesto que el cine está ávido de su historia. Y ahora hay muchísimos proyectos pendientes de poder hacer una película con todo lo que le pasó a Ingrid. Por ejemplo, una de las que están más interesadas es Julia Roberts. Ella, que es ganadora de un Oscar, que a raíz de su maternidad dijo, bueno, me voy a separar un poquito del cine, ve en esta historia la posibilidad de un gran retorno. Y lo hace con una oferta a través de su propia productora. Pero no es la única que se movió. Por otro lado está Oliver Stone, que ya tiene los derechos de los tres rehenes liberados norteamericanos, que en plena selva ya se habían puesto de acuerdo para venderle los derechos. Y también hay una actriz latinoamericana que trabajó en la momia, que trabajó en el regreso de la momia, que se llama Patricia Vázquez, que se está moviendo con gente venezolana para lograr los derechos. Pero tampoco son los únicos proyectos. Porque por un lado hay un libro escrito por el marido de Ingrid, cuando todavía no había sido liberada, que se va a completar con la liberación, que ya tiene los derechos comprometidos a una productora. La misma gente que hizo la película El amor en los tiempos de cólera quiere también hacer una película. ¿Cómo va a terminar esto? Eso no se sabe porque hay periodistas que dicen que por el parecido la actriz perfecta en realidad tiene que ser Meryl Streep. Así que bueno, hay discusiones, hay mucha gente que sabe que esta historia va a traer multitudes al cine, que puede ser un personaje para poner a la actriz, sea el caso de Julia Roberts o la actriz latinoamericana o Meryl Streep, en el momento justo para recibir un Oscar, porque en todo eso se piensa. Quizás haya más de una película. Esto recién empieza. Todas quieren ser Ingrid. Hoy también en el sindicalismo. Fue reelecto Hugo Moyano como titular de la CGT, pero la CGT ya no es una sola. Vamos a trabajar denodadamente para seguir recuperando los salarios y todos los derechos que corresponden a los trabajadores. Los congresales, las bases, estaban pidiendo el cambio en la CGT porque no querían la CGT de Kirchner ni la CGT de De Vido. Una vez más, los compañeros se dividieron. De ahora en adelante habrá una CGT oficial y una CGT paralela autodenominada Azul y Blanca. La bendición del matrimonio Kirchner al camionero Hugo Moyano en plena CGT fue la razón que esgrimió el gastronómico Luis Barrio Nuevo para no presentar una lista opositora. El mensaje fue llevar todo el gobierno para darle señales a otros dirigentes que sí entendieron el mensaje de decir, este es mi candidato a compañelón. Yo no me gustaría ser secretario de la CGT si los funcionarios de turno me tienen que elegir. A mí me eligen los trabajadores. Moyano se aseguró otros cuatro años al frente de la CGT, pero con muchas concesiones de peso, sobre todo a los llamados gordos y otros sindicatos denominados independientes. Claramente se mostró como un aliado de Cristina Kirchner. Seguir mejorando los derechos de los trabajadores, el poder adquisitivo del salario, pero lo tiene que hacer, reitero, con el máximo de inteligencia, porque los enemigos del pueblo están al acecho y seguramente están esperando avasallar como lo hicieron en otros tiempos a los trabajadores argentinos. ¡Jugo Moyano, secretario general! De Radio y Televisión. Por la muerte de un tucumano en esta mañana, por un accidente, el tucumano ciudadano argentino, Juan Valdés de Tafi Viejo, que falleció por un accidente. Quiero que todos juntos lo recordemos y guardemos, por favor, por él, un minuto de silencio. Gracias, muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias. Gracias, Tucumán. Gracias. Gracias por el afecto y el cariño de siempre. Me acordaba de aquel otro 9 de julio, el último que estuvimos aquí juntos con ese día de frío y de lluvia. Y en este día de sol, en esta mañana tan especial a 192 años, de aquella gesta maravillosa, de aquella gesta donde un grupo de hombres provenientes de distintas partes de aquellas provincias unidas del río de la plata, habían llegado aquí al Tucumán a cumplir con el clamor del pueblo que era declarar la independencia. A mí me gusta recordar la historia, pero no tal vez la que siempre nos contaron. Yo hablo de la historia del villiquen, yo hablo de la historia del villiquen, pero a mí me gusta otra historia, la historia de los hombres y mujeres de carne y hueso, porque nuestros próceres fueron esos hombres y mujeres de carne y hueso que tuvieron que enfrentar luchas y oposiciones internas y fuerzas externas terribles que no querían que se declarara la independencia de las provincias unidas del río de la plata. Esa es la verdadera historia. Fueron San Martín, Belgrano, Güemes, los que oponiéndose a algunos hombres del puerto de Buenos Aires, que todavía tienen algunas plazas y avenidas en nombre de ellos, se negaban a declarar la independencia porque, claro, el mundo había cambiado y volvía la restauración monárquica en Europa, y entonces se quería echar por tierra con el esfuerzo y el sacrificio que los criollos, que los patriotas habían construido un 25 de mayo de 1810. Y es bueno conocer la historia, porque yo siempre digo que los pueblos que no conocen su verdadera historia están destinados tal vez a tener los mismos desaciertos o los mismos errores, pero aquel 9 de julio de 1816, esos hombres vinieron hasta aquí, hasta esa histórica casa que acabo de visitar, a cumplir con el mandato histórico que era declararse independientes y luchar contra el invasor que colonizaba nuestras tierras. por eso cuando decidí que la cumbre del MERCOSUR en la que debía entregar la presidencia se hiciera aquí, en esta provincia, no fue una casualidad. Yo no creo en las casualidades ni en la historia ni en la política. fue con la decisión plena, consciente, de querer poner una apuesta histórica del momento actual que vive no ya nuestro país, sino toda nuestra región, la América del Sur. porque si aquella vez se trató de la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata, esta vez se trata de construir la verdadera independencia de la América del Sur junto a todas las naciones hermanas. y es también... y es también... este momento tan particular que vive el país, que vive la región de la América del Sur y que vive el mundo, en que nos coloquen disyuntivas similares a las que tuvieron aquellos hombres, la de construir tal vez una independencia diferente a aquella, aquella independencia era lograr la identidad y la construcción de las nuevas nacionalidades. Cada país se liberaba del yugo colonizador y a partir de su historia y su identidad se constituía como nación. hoy estamos en otro momento histórico y es precisamente la construcción de una nueva independencia que esta vez reúna los esfuerzos de todas las naciones de la América del Sur para construir en un mundo cada vez más sábido de recursos naturales con peligros diferentes y con desafíos diferentes una unidad que reconozca dos condiciones básicas. Aquí, en cada país, en cada nación un modelo de desarrollo como el que estamos llevando a cabo nosotros porque no hay posibilidades de ser un país independiente si no somos una nación desarrollada económicamente e integrada socialmente. Este es el primer desafío que debemos cumplir los hombres y las mujeres en los cuales ustedes han depositado la confianza cuando un ciudadano vota, cuando un ciudadano elige, está haciendo algo más que colocar a un hombre o a una mujer en un lugar institucional. Está decidiendo también qué perfil de país, qué sociedad quiere construir. Y yo estoy segura y yo estoy absolutamente convencida de que los argentinos queremos construir una nación donde el trabajo, la producción y la inclusión social vuelvan a ser banderas de toda la nación, para todos y para todas. Y para todas. Sé también, sé también, y ustedes lo saben, ustedes lo saben mucho mejor que yo tal vez, los obstáculos que siempre hay para quienes queremos llevar adelante gobiernos y políticas populares, lo saben, porque muchas veces fueron traicionados y abandonados, lo saben, porque son precisamente los más humildes, los más vulnerables, los trabajadores, los obreros, nuestras clases medias, las que siempre pagan el precio de políticas que no contemplen un desarrollo de país. Por eso, sé que ustedes, más que nadie, tienen un compromiso profundo con ese país que todos soñamos y que yo sueño desde muy joven y sé también, lo discutíamos el otro día aquí en Tucumán, hombres y mujeres de distintas historias, pero todos profundamente comprometidos con la suerte de sus pueblos, que el desafío de la hora para todos nosotros es lograr la unidad de las naciones de la América del Sur. por eso, aquí en Tucumán, días atrás, ese conjunto de hombres y mujeres nos comprometimos esencialmente a hablar y abordar los temas que importan, que son los que mejoran o empeoran la calidad de vida de todos ustedes, la mesa de los argentinos, los alimentos, la energía, los temas que hoy deben develar a todos los dirigentes que tengan responsabilidad institucional, social o empresarial. Por eso yo quería, en este 9 de julio, a pocos años, de los 200 años de aquella gesta patriótica, reflexionar, junto a todos ustedes, ellos pudieron, ellos que tenían menos recursos, que para llegar a un lugar debían viajar días y días, ellos que se enfrentaron a los ejércitos más poderosos del planeta y uno a uno los vencieron. En nombre de esa valentía, en nombre de esa historia, la verdadera, la que no nos cuentan tal vez, pero que intuimos que fue hecha por hombres y mujeres de coraje, les quiero convocar hoy a todos los argentinos desde aquí, desde el Tucumán, como hace 192 años, a construir esta nueva independencia, la del país, de la producción, del trabajo, de la educación, de la salud, del desarrollo social y de la inclusión, en una América del Sur unida, solidaria e integrada. Gracias Tucumán, gracias por el afecto, a trabajar sin descanso, a luchar sin nunca renunciar a lo que nos corresponde como pueblo y como país, la dignidad, la dignidad de todos ustedes y mi amor siempre con todos ustedes. gracias, gracias Tucumán, gracias, gracias por todo el cariño, por esa fuerza, por esa confianza, no en mí, sino en el país, en la nación y en el pueblo. Muchas gracias. Muchas gracias. Concluidas las palabras de la señora presidenta de la nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner, se da por finalizado el presente acto. A todos, muchas gracias. Es República Argentina. Del glaciar, que rompió antes de lo que los técnicos esperaban. Ahí están, el momento de rompimiento. 11 y 18 en punto. A pleno sol. Y ante centenares de personas que aplaudían, se produjo el fenómeno. Las primeras imágenes del rompimiento de los hielos del glaciar Perito Moreno. El espectáculo que todos estaban esperando desde hacía muchos días. Y otro espectáculo que los espera a todos en Bariloche, porque por fin nevó. Y hubo alivio. De este momento...